Muy buenos días para todos. Este día que el Señor nos regala es el Día del Señor, día domingo, día domingo cuarto del tiempo de cuaresma, este tiempo que nos va acercando a celebrar la Pascua del Señor. Para este saludo me acompaña Monseñor José Roberto Ospina, obispo de la diócesis de Buga, allí donde está el santuario tan visitado por muchas personas, el Señor de los Milagros de Buga. Monseñor, bienvenido. Muy buenos a todos ustedes, los que nos escuchan y nos siguen. Quería decirles que el Evangelio de la Misa de hoy es del capítulo 15 de San Lucas y los invito a que lo lean en sus casas. Porque nos dice el evangelista que Jesús estaba comiendo con publicanos y pecadores y se acercaron los fariseos y los escribas a criticarlo. Y nos dice el evangelista que Jesús les puso esta parábola. Y es muy curioso que primero pone la parábola de la oveja perdida y que se le pierde una ovejita, deja las 99, va y busca la oveja, se la pone en el hombro y llega feliz porque había encontrado la oveja que se le había perdido. Después dice que había una mujercita que tenía 10 monedas y se le perdió una en casa, pero barrió y la encontró y se llama a las amigas y les dice alégrese conmigo que la moneda la ha encontrado. Y luego dice, siguió diciendo y le puso la parábola de dos hijos. Todos hemos conocido esta parábola del hijo pródigo, así llamado, de ese muchacho que le pide a su papá que le dé la herencia en vida y se va y se la gasta. Pero después, pasando tantas necesidades, vuelve a recordar que su papá es muy bueno y que en la casa de su padre por lo menos hay comida. Y se devuelve y el papá que siempre salía a mirar a ver si venía el hijo, sale a su encuentro, se le bota los brazos, los llena de besos y el hijo le dice, padre, no soy digno de llamar a mi hijo tuyo, he pecado contra el cielo y contra ti. Trátame como uno de tus empleados. Y el padre, en lugar de hacerle regaño, en lugar de hacerle reclamos, simplemente hace la mejor de las fiestas, manda a matar un ternero que tenían cebado, que se ve que era para una oportunidad muy especial, y aquí estaba la oportunidad, al hijo le ponen un vestido, le ponen anillo, le ponen sandalias, como diciéndolo, vuelve a constituir señor. Y mientras tanto, el hijo mayor está en el campo y cuando llega, oye la música y le dice, ¿qué pasa? Que tu hermano vino y tu padre está feliz porque lo encontró vivo. Entonces, el hijo mayor no quería entrar, el papá sale y le dice, había que alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Ustedes dirán que por qué les conté la primera parte, porque fíjense que el hijo menor es esa ovejita que se fue de casa y se perdió y está antecedido. ¿Por qué volvió el hijo? Porque de alguna manera el amor de su padre lo atrae. La monedita, el hijo mayor se perdió en casa y está en ese sentido los dos siendo buscados. Que ojalá nos dejemos encontrar bien porque nos hayamos perdido en casa o bien porque nos hayamos ido. Monseñor, muchísimas gracias por esta hermosa reflexión y que tengamos siempre presente cuán grande es la misericordia de Dios que siempre nos espera para abrazarnos, para hacernos sus hijos, para devolvernos la dignidad que hemos perdido por el pecado. Colocamos este domingo bajo la protección de nuestra madre, la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todo si permanezca para siempre. Un domingo lleno de paz y alegría y no olvidemos participar de la Sagrada Eucaristía.